A continuación, el maestro Javier Gutiérrez Pemberti, presidente de Ecopetrol, nos honrará con la conferencia magistral titulada El modelo petrolero de Colombia, evolución, funcionamiento y beneficios. Antes de ceder la palabra al maestro, me permitirá hacer una breve reseña de la trayectoria de nuestro ponente. El maestro Javier Gutiérrez Pemberti es ingeniero civil egresado de la Universidad de los Andes con maestría en ingeniería industrial. En 1975 ingresó a la interconexión eléctrica S.A. En 1992 asumió la gerencia general y en 2007 inició sus labores como presidente de Ecopetrol. Ha recibido reconocimientos por el monitor empresarial de reputación corporativa, MERCO, la revista Semana y el diario La República y Portafolio. Señoras y señores, queda con ustedes el maestro Javier Gutiérrez Pemberti. Muy buenos días para todos. Comienzo por dar nuestro agradecimiento muy especial al señor secretario Pedro Joaquín Colwell, que nos visitó en Colombia y muy amablemente nos ha hecho esta invitación para venir a compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de la transformación del sector de los hidrocarburos en Colombia. Lo hacemos con mucho cariño, con querer compartir lo que ha sido esa experiencia nuestra, seguros y conscientes de que cada cual organiza un poco su situación de acuerdo a sus circunstancias y en lo que nosotros podemos colaborar lo hacemos con todo gusto y poderles contar de lo que ha sido esta experiencia nuestra. Igualmente, pues como ustedes saben, vengo acompañado del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Germán Arce. Nuestro ministro de Minas y Energía, el doctor Federico Rengifo, él les manda un saludo muy especial y se excusa. Como dicen los secretarios y los ministros en nuestro caso, pues los avatares del cargo tienen también sus circunstancias y el ministro se encuentra atendiendo unas circunstancias del sector minero que le impiden realmente el poder estar hoy aquí con ustedes y compartir de lo que han sido estas experiencias. Pero, pues yo voy a utilizar lo que justamente el ministro había diseñado para la presentación. Voy a compartir con ustedes justamente esa experiencia. Mi saludo para todos los que hoy se encuentran aquí, al diputado Silvano Auredes, coordinador de la Cámara de Diputados, y al diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Vamos a acompañar. Y a todos los senadores y diputados miembros de las comisiones, a todos los consejeros de PEMES que hoy en día están aquí con nosotros. Muy bien, entonces, empiezo por contarles brevemente de cómo es, digamos, el sector de los hidrocarburos en Colombia, un poco de historia brevemente. Un poco de la evolución petrolera. El sector de los hidrocarburos en Colombia empieza hacia el año 1905, con lo que se conoce en Colombia como la concesión de mares. Básicamente es una concesión que posteriormente empieza a producir como hacia 1918. Esto es en la zona intermedia del país, más como hacia la parte nororiental del país. Y posteriormente, digamos, esta producción se realiza a través de la Tropical Oil Company. Y para ese momento, fundamentalmente, la figura que nosotros teníamos era una figura de concesión, fundamentalmente. Por esa misma época, se hace la otra gran concesión que hace el país, que es la que se conoce como la concesión barco, que es un poco más hacia el norte, en el departamento norte de Santander. Y, básicamente, desde esa época, el nivel de las regalías que se tenía en el país era un poco del orden del 20%. Digamos que toda esta primera década del siglo XX avanza en esta forma y hacia 1948, cuando se presenta la reversión de la concesión de mares y ya más concretamente, el 25 de agosto de 1951, se da la creación de Ecopetrol. O sea, que Ecopetrol nació hace prácticamente 62 años. Para esa época, pues, como ustedes ven, ya se tenía un poco más de 30 años de explotación petrolera en Colombia, fundamentalmente, a través de todas estas empresas privadas, en su gran mayoría, empresas americanas. En ese momento, Ecopetrol empieza a desarrollar su actividad, fundamentalmente soportado en lo que habían sido los activos y lo que se había recibido por parte de las concesiones. Al principio, la actividad estuvo fundamentalmente concentrada en la parte de exploración y producción. Al principio, en el 51, cuando se hace la reversión, no se recibe la refinería. En Colombia, básicamente, hay dos refinerías. La refinería de Barranca Bermeja, con unos 250 mil barriles de capacidad de producción y la refinería de Cartagena, con 80 mil, y hoy en proceso de modernización. Esa refinería de Barranca Bermeja, Ecopetrol, la recibe en el año de 1961. Y, igualmente, compra la refinería de Cartagena en 1974. En 1969, digamos, se sucede algo muy especial, y es que a través de la Ley 20 de 1969, se crea el contrato de asociación. Básicamente, una figura distinta al contrato de concesión. Y, luego, en 1973, con el acto legislativo 2310, prácticamente se le da a Ecopetrol la exclusividad respecto a las actividades de la administración de las áreas y para la gestión de los contratos de asociación. El contrato de asociación, fundamentalmente, digamos, corresponde a una figura de una especie de alianza estratégica de riesgo compartido, en el cual, fundamentalmente, en la etapa de exploración, quien coloca a riesgo todos los recursos, es la empresa que recibe el área en concesión. Y, si finalmente, ellos se encuentran y ya se pasa a la fase de producción, en ese momento, entonces, Ecopetrol pasaba a compartir los riesgos en proporción de 50 a 50 y, adicionalmente, reconocía también los costos pasados en los que se hubiera incurrido. No solamente los costos futuros, sino todos los costos pasados en los que se había incurrido. Es interesante, digamos, cómo Colombia, desde esa época, 1970, digamos, sufre, digamos, varias transformaciones en términos del contrato. Es importante mencionar que, en el año de 1974, justamente, Colombia vuelve nuevamente a ser un país importador. Y esto es durante el gobierno del presidente Alfonso López Miquelcio. Y su ministro, Jaime García Parra, es el que, justamente, fortalece esta figura del contrato de asociación. Y, con la figura del contrato de asociación, se logra que, efectivamente, se intensifique la actividad. Según se comenta, digamos, son aproximadamente unos 72 contratos y eso es lo que nos lleva a que nosotros, en el año de 1982, tengamos un gran descubrimiento, que es el descubrimiento de Caño Limón. Básicamente, digamos, Iván, yo creo que pusiste la que no era. Yo creo que pusiste la que no era. Bueno, básicamente, digamos, lo que sucede durante este periodo, desde 1974 prácticamente hasta el 2002, es que Colombia entra durante un periodo en el cual trata de irse adaptando para mantener la competitividad. Entonces, inicialmente, el contrato de asociación era un contrato que tenía 20% de regalías, tenía 50% de participación para el privado y 50% para Ecopetrol. Pero, posteriormente, digamos, hay una manifestación en el sentido de que ya no estaba siendo tan rentable para los inversionistas el contrato. Entonces, aparece una nueva figura que, fundamentalmente, se conoce como de producción escalonada. Y, básicamente, con esta figura lo que se trata es de hacer más atractivo para el inversionista, perdón, más atractivo para el inversionista la producción. Posteriormente, surge una nueva figura de cambio en donde realmente esto no estaba dando los resultados esperados y entonces, fundamentalmente, se introduce en Colombia lo que se conoce como el factor R. Y el factor R, fundamentalmente, lo que correspondía era a la suma de todos los ingresos y de todos los gastos que se venían dando en el contrato correspondiente. Digamos que con esto, digamos, tampoco realmente es lo suficientemente atractivo el contrato y vienen, posteriormente, algunos cambios sucesivos. Se introducen algunos otros cambios en la figura del factor R y hasta que llegamos, digamos, en esta evolución de unos 25 años, desde 1974 hasta 1999. Hacia 1999 y hacia el año 2000, hay otros cambios importantes en el sentido de que se empiezan a buscar que haya modificación en cuanto al esquema de regalías. Recordemos que el esquema de regalías, fundamentalmente, correspondía a una regalía del 20%. Básicamente, se empieza a pensar en un esquema de regalía variable y estos cambios, ya, digamos, relativamente recientes, entre 1998 y 2002, corresponden a los cambios que se hacen durante el gobierno del presidente Pastrana. Él busca distintos mecanismos para ver cómo logra que realmente se haga atractiva la inversión. Y, por ejemplo, la historia es mucho más fácil contarla que hacerla respecto a lo que, digamos, el presidente Pastrana en su momento, creo que cuatro veces intentó sacar adelante la modificación de lo que fue el proyecto de regalías. Y solamente en junio del 2002, prácticamente dos meses antes de que él estuviera por terminar su gobierno, es que finalmente logra introducir la modificación en las regalías. Básicamente, esa modificación lo que lleva a que se tengan tres niveles en términos de regalías. Un nivel del 8% para producciones del orden de 5 mil barriles, un nivel del 20% y un nivel del 25%. Entonces, fundamentalmente, quedamos con un esquema en el cual se tenía un esquema variable de regalías que estaba entre el 8% y el 25% fundamentalmente. ¿De acuerdo? Esa es como la última reforma. Por otro lado, digamos, el presidente Pastrana, digamos, también intenta, digamos, hacer como otros cambios y otras modificaciones, porque realmente había una preocupación muy grande porque claramente Colombia, que había llegado a tener una producción que estaba en el orden de los 850 mil barriles, veníamos paulatinamente disminuyendo la producción y llegamos a niveles del orden de 540 mil barriles. Habíamos llegado a tener reservas que estaban en el orden de los 3 mil 500 millones de barriles y para ese momento estábamos en el orden de unos 1 mil 500 millones de barriles. Y por otro lado, pues no había una clara perspectiva de cómo era que íbamos a poder salir de la situación en la que nos encontrábamos en ese momento. Entonces, la antesala es un gobierno del presidente Pastrana que trata de introducir distintos tipos de reformas, pero que no obstante, las reformas que él introduce, se sigue presentando una disminución en la producción e igualmente se sigue presentando disminución en términos de las reservas. Y había otras dos características todavía más preocupantes, que era el hecho de que las compañías que estaban tradicionalmente, digamos, invirtiendo en Colombia, fueron perdiendo el interés por seguir invirtiendo en Colombia. Y lo otro es que los niveles de actividad exploratoria disminuyeron dramáticamente. Entonces, quizás el mayor número de pozos perforados, pozos exploratorios a tres, se tuvo hacia la década de 1970 y hacia los 80. A principios, a finales de los 90 y principios de los 2000, nos encontrábamos más o menos en alrededor de unos 10, 12 pozos exploratorios. Entonces, pues realmente había disminuido en forma realmente impresionante la cantidad de actividad que se tenía en el país. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una condición en donde la situación que se presentaba era claramente de unos indicadores que mostraban un descenso paulatino en términos de la actividad, en términos de la producción, del interés de las compañías extranjeras. Y por otro lado, en términos de lo que eran las reformas y las medidas que se venían tomando, eran un conjunto de medidas que no lograban realmente que se tuvieran tendencias que fueran sostenidas. Y se tomaban esas medidas, al principio había un cierto efecto, pero era un efecto que no se lograba sostener. Y entonces, en medio de esto, viene el gobierno del presidente Uribe. El gobierno del presidente Uribe, fundamentalmente, cuando entra a analizar todas las situaciones a las que se estaba enfrentando en ese momento, tenía claramente como una gran prioridad dentro de lo que fueron sus tres políticas. Básicamente, lo que estaba buscando era el tema de la seguridad democrática, estaba buscando la inversión privada y estaba buscando la seguridad social. Pero, por otro lado, tenía que apuntarle a unas reformas económicas que fueran muy de fondo para realmente poder soportar el crecimiento y la sostenibilidad de la economía. Dentro de esas reformas, una de las reformas que se plantea como dentro de lo fundamental es la reforma del sector de los hidrocarburos. Entonces, en ese momento, se le pide al ministro de Minas y Energía, junto con el presidente de Ecopetrol, que lideren lo que iba a ser la reforma del sector de los hidrocarburos. Hay algo que es anecdótico, pero que es muy importante, y es el hecho de un total alineamiento entre el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas y Energía. Tradicionalmente, pues, son dos figuras de tal relevancia que no siempre van a estar en acuerdo, ni no siempre, correcto. Y, por otro lado, y no es menor, claramente, también un alineamiento con el presidente Uribe, en el sentido de que había casi que una línea en cuanto a la necesidad de la reforma, de la discusión de los temas. Muy bien. Entonces, fundamentalmente, en su momento, el ministro Luis Ernesto Mejía, con el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, asumen el reto de poder... Bueno, creo que ya estamos... asumen ese reto, digamos, de poder estructurar la reforma. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, digamos, ellos para estructurar la reforma, sí, de un lado, pues, crean un equipo y empiezan a estudiar un poco como ustedes, lo están haciendo, distintos esquemas, se hacen visitas, se hacen propuestas. Y hay algo que también es tremendamente importante, porque esto termina siendo más político que técnico a la hora de la verdad. Entonces, viene como todo lo que es la construcción de las propuestas, la discusión de las propuestas, las propuestas, los debates, ¿correcto? Digamos, digamos, de manera un poco anecdótica, digamos, pues uno, como ustedes van a ver, la reforma no es que tenga muchas cosas, ¿correcto? Es una reforma relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Y al final se dice uno, bueno, pero lograr a esto quizás no lleva a tanta discusión. Digamos, pudieron haber sido más de 80 debates, algunos debates realmente muy fuertes, digamos, con posiciones muy contradictorias, contradictorias, en muchos casos, según, digamos, un poco la historia, con amenazas y con todo, ¿sí? En el sentido, digamos, de llamar investigaciones y todo, por todo lo que se estaba proponiendo. Uno hoy cuenta estas cosas, ¿de acuerdo? Y no pareciera, digamos, que fuera, digamos, como en ese sentido. Muy bien. Excúseme. Sí. De acuerdo. Este es, sí, este era un poco, justamente, no voy a entrar en detalle, todo lo que sucede básicamente entre 1974 y el año 2000, tratando de introducir cambios para hacer atractivo la figura del contrato de asociación. Por otro lado, también es importante mencionar que durante ese periodo se presenta realmente, como ustedes ven, una gran variación en los precios de crudo. Se presenta el incremento de precios de crudo que llega hasta 70, 80 dólares a los finales, y después vuelve y baja bruscamente, que llega casi hasta 11 dólares. O sea, que con una situación como esas, también era muy complejo poder garantizar la sostenibilidad de alguna de las figuras que se tenían en términos de las condiciones de los contratos. Entonces, un poco lo que ustedes ven a través de los barrilitos, excúseme, es todos los intentos de cambios que se hicieron para poder hacer atractivo el contrato. Muy bien. Aquí, fundamentalmente, lo que ustedes tienen representado es el número de pozos exploratorios que se tenían. Y ustedes observan cómo la mayor cantidad de pozos exploratorios estuvo hacia los 80. Y posteriormente, ya se da un descenso y los niveles más bajos de pozos exploratorios estaban a finales de los 90 y principios de los 2000, lo que hacía muy improbable que realmente se pudiera hacer una sostenibilidad. Lo otro que yo les mencionaba era la desaceleración de la actividad. Como ustedes ven en la primera gráfica, para ustedes a mano derecha, claramente se observa la caída de la producción que estaba en 540 mil barriles y en la gráfica de la parte de abajo, ustedes ven cómo venían cayendo las reservas. ¿De acuerdo? Y, claramente, digamos, lo que se constituye en un sentido de urgencia para el país, fundamentalmente, es esta gráfica, que es lo que determina el sentido de la urgencia. O sea, lo que absolutamente nadie podía negar en el país era que si Colombia seguía así, Colombia tendría que volver a importar combustibles y crudo para procesar en sus refinerías. Algunos decían 2007, otros 2009. O sea, que eso era algo absolutamente inminente. Eso no lo podía negar nadie. Ni tirios, ni troyanos, nadie podía discutir eso. Pudiera estar totalmente en desacuerdo con la forma de la reforma, con las medidas, con lo que se propusiera. Pero, definitivamente, lo que sí el país estaba abocado era que si no hacía algo, su producción seguiría disminuyendo y tenía que importar, lo cual sí sería un gran revés para la economía colombiana. Dejar de procesar en sus refinerías, si fuera eso, exportar, para tener que entrar a depender, lo cual el golpe había sido absolutamente tremendo. Por otro lado, pues había, digamos, un conjunto de características en relación con Ecopetrol. Recordemos que, de acuerdo con lo que les comenté en la Ley 23.10, pues prácticamente Ecopetrol tenía como esa responsabilidad de hacer la gestión de las áreas, la administración de los recursos y todo lo que eran los contratos de asociación. Y, en ese momento, digamos, la gente identificaba algunas características respecto a Ecopetrol. Entonces, lo veía con una planeación muy en el corto plazo, no mirando en el largo plazo. Lo veía como una empresa que no tenía capacidad para asumir riesgos. Sí, realmente, con unos administradores, digamos, que no estaban realmente en capacidad de fijarle una senda de largo plazo. No había agilidad en términos de las decisiones como las que se requería. Había un excesivo carga en términos de reporte de control y también en términos de lo que era la intervención por los entes de control. Dificultades para tener acceso a capital. Es importante mencionar, Ecopetrol formaba parte de las cuentas nacionales del fisco. O sea, que si Ecopetrol tomaba una deuda, eso afectaba directamente lo que eran los indicadores de cuentas nacionales y, por lo tanto, nosotros que estábamos en vigilancia del Fondo Monetario Internacional, pues estábamos limitados para poder entrar a desarrollar inversiones. Y, realmente, también un problema grave, la capacidad para atraer talento humano. Y ya se notaba que mucha de la gente que nosotros habíamos especializado y preparado, fundamentalmente, digamos, como se estaba perviendo. ¿Me ayudan pasando, por favor? ¿Me ayudan a pasar? Excúseme, ¿me ayudan a pasar, por favor? Bueno, entonces, en resumen, fundamentalmente, teníamos una perspectiva de ir prácticamente a tener que importar. Había un sentido de urgencia respecto a la importancia de hacer los cambios que se requerían y, claramente, había un alineamiento en términos del gobierno de poder avanzar en la reforma y ejecutar la reforma. Entonces, viene lo que es la propuesta de la reforma. Recordemos que la reforma se enmarca dentro de lo que es las transformaciones que plantea el presidente Álvaro Uribe. Lo primero a mencionar es que la reforma del sector de los hidrocarburos es solamente una de las reformas de las que se plantea en general dentro de lo que es todo el programa de transformación del Estado y de la administración pública y, para lo cual, el presidente Uribe pidió facultades especiales. Es la ley 790 que le daba al presidente facultades especiales para poder llevar a cabo las transformaciones que se requería no solamente para el sector de los hidrocarburos sino en general para la administración pública. Y se crea, entonces, digamos, este grupo que va a liderar y que va a hacer las propuestas y que va a hacer las discusiones y que la va a llevar a los distintos estamentos. Muy bien. ¿Cuáles son, fundamentalmente, los objetivos de la reforma? En primer lugar, la reforma pretende darle a Ecopetro, al país, el aseguramiento en términos del abastecimiento. aseguramiento en términos de abastecimiento. Se ve la necesidad de introducir cambios en el orden institucional y, por otro lado, también se ve la necesidad de fortalecer Ecopetrol y garantizarles su crecimiento y su sostenibilidad en el largo plazo. Igualmente, había unos objetivos en términos de tener una economía o un referenciamiento de los precios a precios de mercado. Igualmente, dado que, pues, no había claridad que se iba a contar con toda la disponibilidad en términos de recursos, se hizo la promoción de los biocombustibles, entonces, cómo poder desarrollar proyectos para entrar a desarrollar las mezclas con etanol y con diésel. Y lo otro que también se hizo fue la promoción del gas natural vehicular para disminuir el consumo de diésel y de gasolina en el transporte. También fueron parte de esas estrategias. Y lo otro que también se embarcó el país fue en poner unos claros objetivos en términos de la calidad de los combustibles. Es muy importante mencionar que había unos principios claros que se querían respetar. Era la no privatización ni liquidación de Ecopetrol. También, un aspecto muy importante, no modificación de los contratos de trabajo de los empleados de Ecopetrol y de los derechos que ya habían adquirido, que era un aspecto muy importante. Y lo otro que también se quería era que Ecopetrol pudiera competir con el resto de las empresas que estaban participando en el sector. Muy bien. Entonces, básicamente, digamos, después de todas estas propuestas, el almendrón o el núcleo de toda la reforma está en qué? Fundamentalmente, en cambiar el rol de Ecopetrol. Y al cambiar el rol de Ecopetrol surgen tres roles que están claramente diferenciados. Tres roles claramente diferenciados. Lo primero que se dice es la política está en manos del Ministerio de Minas y Energía. Le corresponde al Ministerio de Minas y Energía hacer la fijación de la política. Anteriormente, en muchos casos, Ecopetrol era empresa, hacía política, actuaba en la administración, o sea, era un rol que era absolutamente múltiple en términos de su papel. ¿De acuerdo? Lo otro que se dice claramente es se crea una nueva organización que va a ser responsable, básicamente digamos en este triángulo está ese gran resumen, se crea una nueva organización que va a ser responsable de la administración de las áreas, la adjudicación de las áreas, la administración de los contratos y también va a ser el que recolecte todas las regalías fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y va a ejercer esa responsabilidad. Y Ecopetrol fundamentalmente se va a dedicar a ser una empresa comercial y va a competir como cualquier empresa. Nosotros no tenemos ningún privilegio en Colombia, no tenemos ninguna particularidad, a nosotros nos aplica la misma legislación, las mismas normas, las mismas condiciones que a cualquier empresa hoy en día que esté en la industria petrolera en Colombia. Ese fundamentalmente es como el núcleo. Hay una cosa importante aquí y es cuando se le dice a la Agencia Nacional de Hidrocarburos usted va a desarrollar esto, también se deroga la famosa ley 2310 que le daba esa exclusividad de Ecopetrol en términos de la gestión y se le dice a la Agencia Nacional de Hidrocarburos señores Agencia Nacional de Hidrocarburos ustedes ahora van a crear un nuevo contrato, una nueva forma de contratos y Germán pues poco más adelante se va a referir a eso. Hoy básicamente se dispone de lo que son los contratos de evaluación técnica fundamentalmente para generar información y conocimiento y lo que son propiamente los contratos de exploración y producción. pero lo que se hace fundamentalmente es dejar todo el riesgo y la propiedad fundamentalmente en las manos de quien está haciendo las inversiones al igual que la propiedad de lo que son los activos. La agencia a través del consejo de la agencia empieza a hacer todo el desarrollo del contrato y posteriormente viene lo que es la propuesta de ese contrato y se deja un periodo durante el cual los contratos que se terminaran de cerrar como en unos seis meses mientras se hacía la transición en ese momento después se podrían ajustar a las condiciones de la agencia. Justamente en estos días Germán Arce sacaba un anuncio en la prensa porque precisamente el 26 de junio del año 2003 se despide el decreto ley 1760 que es el decreto mediante el cual se hace la reforma del sector de los hidrocarburos. Ese es fundamentalmente la esencia. Ese es la esencia. Es un decreto sencillo ¿de acuerdo? Tengo aquí a mi vicepresidente jurídico a Mauricio Echeverry quien entre otras cosas en esa época formaba parte de los equipos que estaba haciendo la asesoría y fundamentalmente es algo muy sencillo en donde fundamentalmente dice la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dice cuáles van a ser esos roles de Ecopetrol y Ecopetrol tenía otra serie de activos y en ese momento se crea una figura para que Ecopetrol pues no continúe con unos activos que no estaban fundamentalmente dentro de su core. Y la otra cosa aquí que es muy importante es se introduce una nueva figura en términos de la contratación y se le pide a la agencia entonces que cree lo que es digamos esa nueva figura de contratación que de alguna manera pues es un contrato moderno en el cual la responsabilidad en las inversiones queda directamente en quien tiene los riesgos y el esquema de regalía se mantiene tal como venía anteriormente o sea que es un esquema en el que las regalías son unas regalías variables que están entre el 8 y el 25% hoy el nuevo contrato tiene adicionalmente algunas figuras interesantes y es el hecho de que introduce por ejemplo la posibilidad de incrementar la participación del Estado asociado a lo que se llama una cláusula de precios entonces cuando el WTI pasa de un cierto nivel de precio empieza a aumentar la participación del Estado otra cosa muy importante que ha hecho la agencia es la promoción entonces anteriormente quizás nosotros no teníamos ningún posicionamiento claramente nosotros lo sabemos y somos conscientes nosotros no somos un país petrolero somos un país con petróleo nosotros no podemos compararnos con ustedes que son un país petrolero ojalá nosotros tuviéramos todo lo que ustedes tienen Dios mío que no haríamos de verdad realmente nosotros somos modestos en términos de los recursos que nosotros tenemos y sin embargo pues Colombia se ha dedicado realmente a ver cómo logra traer cómo logra traer y hoy como van a ver hay un número importante de compañías que es parte de esa que es parte de esa función indudablemente entonces eso es como y hay otra figura y es que cuando la agencia digamos también hace el ofrecimiento entonces cuando hay varios agentes varios que están compitiendo uno de los factores o no necesariamente pero de todas maneras es parte la agencia le pide a las compañías que ofrezcamos un porcentaje X adicional en términos de la producción que se puede dejar digamos fundamentalmente para el Estado entonces son como parte de esos elementos que tiene el contrato muy bien entonces algunos de los aspectos de la reforma se elimina el conflicto de interés de Ecopetrol de socio y regulador el país se beneficia con contar de pues se quería que Ecopetrol fuera competitiva y el Estado pues va a tener dos fuentes de renta económica la renta por propiedad de las reservas a través de la agencia y la renta de la actividad empresarial que realiza Ecopetrol fundamentalmente ¿de acuerdo? Muy bien algunos temas respecto a Ecopetrol y a la agencia Ecopetrol se transformó en una sociedad ciento por ciento pública con acciones de la cual pues el accionista en ese momento el noventa y nueve 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 por ciento era el Estado colombiano a que se dedica a la exploración a la explotación a la refinación al transporte a la distribución fundamentalmente que son las actividades y la agencia pues es el administrador del recurso colabora en la formulación de políticas administra toda la información técnica administra la participación estatal en los nuevos contratos recaudo y giro de regalías y hace el nuevo contrato fundamentalmente ¿de acuerdo? Digamos que eso digamos es como en esencia lo que constituye propiamente la reforma eso es la reforma básicamente después pues ya es cómo se da esa implementación a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y cómo se da esa implementación a través de Ecopetrol quisiera también mencionar digamos algo que pues no está en las leyes ni nada pero que ha sido también un elemento importante que ayudó muchísimo en términos de la reforma y que hoy todavía se mantiene que es lo que se conoce como el acuerdo gobierno-industria entonces realmente había muchas quejas de las compañías de cómo se desarrollaba la actividad de los problemas que se presentaban de la coordinación del estado en lo ambiental en lo que tenía que ver con la parte de consultas previas respecto a comunidades técnicas en fin toda una serie de aspectos entonces con el fin de poder facilitar toda esta actividad y en su momento contar con la opinión de ellos entonces se creó lo que fue este espacio del acuerdo gobierno-industria en donde asisten las empresas asiste el gobierno a través de distintos digamos en su caso serían secretarías o agentes es presidido por el ministro de minas y energía y coordinado por la asociación colombiana de petróleos y cada mes rigurosamente se hace la revisión de cómo están avanzando los temas también digamos que más o menos por esta época se llegó a lo que fue una definición de política de extensión de la reversión de los contratos de asociación entonces claramente digamos también había esa discusión de qué pasaba con lo que Ecopetrol tenía en su momento y lo otro que se le respeta completamente Ecopetrol son las áreas en las que tenía en ese momento su explotación así como los contratos de asociación que en ese momento tenía como también las áreas que tenía en exploración lo que tenía hasta ese momento se le respeta Ecopetrol y lógico que también se le respeta el hecho de lo que sería en términos de la reversión de esos posibles contratos y quedó establecido cuáles serían fundamentalmente los criterios sobre los cuales se estaría dando la reversión de los contratos que es el otro aspecto importante que se le respeta a Ecopetrol en su momento desde cuando ya en ese momento estamos hablando mediados del año 2013 cuando empieza a funcionar la agencia ya Ecopetrol funciona como cualquiera otra empresa fundamentalmente ¿de acuerdo? muy bien como ven ustedes entonces viene el decreto 1760 hay dos presentaciones más tarde en las que vamos a entrar mucho más en detalle en estos aspectos pues yo no voy a profundizar y de pronto tenemos oportunidad de algunas preguntas o igual mis compañeros también pueden profundizar en algunos de los temas ¿de acuerdo? digamos que aquí viene un poco como es el transitar respecto a Ecopetrol viene digamos en el año 2003 que es propiamente el de la reforma se exinde la empresa se crea la agencia posteriormente ya Ecopetrol ante su nueva realidad realmente desde un principio Ecopetrol dijo bueno si nos tocó nos vamos a organizar y el presidente Yanovich con toda su administración entonces buscan cómo hacer de Ecopetrol una empresa moderna eficiente competitiva y una de las cosas que se adoptó muy rápidamente sin tener claramente una obligación de hacerlo fue un código de buen gobierno buscando emular las mejores prácticas de buen gobierno Ecopetrol avanza en el 2003 2004 2005 2006 pero es claro que con lo que Ecopetrol tenía ese momento pues no era suficiente para que Ecopetrol contara con la capacidad para poder competir con otras empresas seguía teniendo problemas para poder gestionar su presupuesto digamos con sus órganos de dirección seguía teniendo dificultades para retener a su personal muchas de las normatividades que le aplicaban no le permitían moverse con la agilidad que se requería entonces en ese momento se dice bueno que que formas nosotros podemos digamos buscar para darle una agilidad a Ecopetrol realmente para que pueda moverse y pueda competir con otras empresas entonces se requería que Ecopetrol pudiese tener la independencia para la gestión de todo su presupuesto para la gestión de su talento humano para la gestión fundamentalmente de sus compras y en términos de los controles que aunque tenía la compañía se miraron y dice podrá capitalizar hasta un 20% de nuevas acciones no se vende ninguna de las acciones que ya el gobierno tenía son nuevas acciones ¿de acuerdo? y básicamente digamos lo que se estaba buscando era autonomía presupuestal un poco empresarial buscar digamos un capital fresco y quizás más que el capital lo que se buscaba era cómo lograr la autonomía desde las finanzas del Estado colombiano no seguir siendo parte de las cuentas fiscales de la Nación poder obtener en ese momento lo que era como dicen los banqueros el waiver para salir realmente de esa vigilancia que se tenía del Fondo Monetario Internacional y poder digamos salir y entonces a través de esta ley de capitalización es donde digamos se da realmente ese otro elemento de cambio para que pueda seguir el proceso de transformación de Ecopetrol básicamente digamos estas son algunas características que es el cambio de la naturaleza jurídica que pasamos de ser una empresa 100% manos del gobierno empresa pública a pasar a ser una empresa mixta la capitalización podía meterse hasta un 20% fundamentalmente se amplió un poco el objeto social de Ecopetrol y básicamente y esto digamos que es parte de lo que es el esquema vertebral del cambio tiene que ver con que el gobierno de la compañía está dado en la asamblea general de accionistas en la junta directiva y en la administración fundamentalmente y también algo importante es claramente cómo se conforman esos órganos otra cosa importante es el régimen de derecho privado para poder hacer nuestras contrataciones y poder competir y otro aspecto muy importante es lo que tiene que ver respecto a la parte laboral no se afectaron los intereses ni las condiciones que tenían los trabajadores por el contrario si se quiere hay un beneficio porque finalmente Ecopetrol tiene que hacer unos ajustes respecto a la remuneración para poder ser competitivos en relación con el resto de las empresas entonces de alguna manera en ese sentido se termina presentando digamos un beneficio después posteriormente digamos se hace la emisión de las acciones la emisión se lleva a cabo entre el 27 de agosto y el 25 de septiembre del año 2007 como ven ustedes es un proceso muy rápido y el 27 de noviembre comenzó Ecopetrol a cotizar en las bolsas pero más que el hecho mismo de la plata de la cotización esto lo que implicó fue un cambio en términos de las condiciones en las cuales se gestiona Ecopetrol correcto por otro lado algo muy importante y es los colombianos se volcaron masivamente a comprar las acciones realmente lo que dijo el legislador fue en las dos primeras rondas de ofrecimiento el ofrecimiento tiene que ser a naturales colombianos y a los fondos de pensiones colombianos a lo que en Colombia se denomina como el sector solidario o sea que no podía participar ningún inversionista institucional ni podía participar ningún inversionista extranjero entonces en la primera ronda fueron 500 mil colombianos los que compraron las acciones y los compraron de todas las condiciones y de todas las clases y de todos los orígenes porque se distribuyeron las acciones a través de las redes de nueve bancos se distribuyeron a través de los comisionistas de bolsa y se distribuyeron a través de las superficies comerciales de algunas cadenas entonces usted encontraba personas sencillas comunes y corrientes que estaban y por otro lado se dieron también facilidades respecto a cómo hacer la compra de las acciones al año siguiente nos fuimos a la bolsa de nueva york porque no fuimos no porque realmente se cotice mucho porque no es muy significativo pero si nos exigen mayores niveles en términos del gobierno corporativo nos exige cumplir con todos los estándares de la security en exchange commission nos exige cumplir con toda la regulación de la sarman's osly y al final digamos que pasa con todo esto todos los asuntos de ecopetrol se vuelven visibles y le apuntan realmente que hay una transparencia nosotros podremos hacer todo menos ocultarnos y entonces no hoy en día a nosotros claramente pues nos ve la gente común y corriente pero también nos ven los analistas especializados entonces a nosotros nos comparan con Shell con Exxon con Conoco con Marathon y los y los analistas especializados sacan reportes y esos analistas especializados los copian los periódicos y los medios colombianos y esos periódicos y los medios colombianos los leen las personas común y corriente y de pronto para mí no es una experiencia rara que cuando yo llegue a un edificio un señor que es el portero me dice yo soy accionista de ecopetrol y me dice doctor Javier la acción ha caído mucho ¿qué está pasando? y eso es un ascensorista es un portero ¿dónde lo aprendió? y hay gente a la que le dicen la vida media de las reservas de ecopetrol sigue siendo baja está y entonces la gente común y corriente le dice a usted si ecopetrol sigue así no tiene suficientes reservas para su sostenibilidad ¿qué va a pasar con esto? entonces son temas que realmente se están mirando dentro de otra proporción y dentro de otra dimensión que hace que realmente pues los criterios sobre los cuales nos gestionamos y nos movemos sea diferente muy bien básicamente lo que yo he seguido aquí fue un poco todo lo que el ministro dejó básicamente digamos aquí hay otro aspecto importante que yo no quiero dejar de lado y es que me parece que es muy significativo si aquí estoy hablando de ecopetrol aquí venimos nosotros pero hoy y yo pienso que pueden preguntárselo a muchas empresas hoy en Colombia nosotros tenemos alrededor de 100 120 empresas que están invirtiendo y parte de la fortaleza es pues que si está ecopetrol pero hoy ecopetrol es el 60% de la industria colombiana en términos de exploración y producción nosotros vamos a las rondas y no somos el único que ganamos no nosotros en las rondas ganamos 14 15 20% de los bloques y muchas veces nos ganan bloques que nosotros queríamos ganar y que después tenemos que decir ¿y por qué perdimos? perdimos una buena oportunidad y nos los ganan ¿de acuerdo? en términos de la producción hoy Colombia logró pasar de esos 540 mil barriles que tenía a un millón de barriles o sea prácticamente nosotros logramos doblar la producción y es lo que hoy nos tiene pero claro que estamos luchando por ver cómo le damos la sostenibilidad y esas compañías que ustedes ven ahí pues son compañías que hoy están ahí y que compiten con nosotros hoy nuestra relación con ellos es comercial nuestra relación con ellos no es de Estado a inversionista utilizamos las figuras que se utilizan comúnmente los petroleros el Joint Venture el Joint Venture en fin todo este tipo de cosas el Joint Operating este tipo de cosas y las compañías hablan con nosotros de tú a tú como cualquier otra compañía ¿correcto? entonces ya no tenemos esas prepotencias ni mucho menos entonces hoy tenemos compañías grandes de las tradicionales que han estado en Colombia Chevron ha estado por muchos años igualmente Occidental BP y hoy tenemos Petrobras Repsol y tenemos otras compañías que están volviendo al país compañías como Exxon que vuelve ahora con la oferta de los no convencionales compañías como Shell compañías como Anarco y también digamos compañías pequeñas entonces tenemos hay por lo menos 20 compañías canadienses hay compañías que se han formado en Colombia en Colombia es muy conocido Pacific Rubiales ¿correcto? que es una compañía que se formó con capitales y con una administración muy fuerte de personas de Venezuela que llegaron a reforzar ¿de acuerdo? entonces que también están entonces hay una gran diversidad de compañías que hoy están en Colombia nosotros como Ecopetrol hemos crecido igualmente nuestra producción que era de 400 mil barriles hoy está sobre los 800 mil barriles la meta de Ecopetrol es producir un millón de barriles en el año 2015 y un millón 300 mil barriles y los barriles que queremos producir son barriles limpios barriles sin accidentes sin incidentes ambientales en normalidad laboral cumpliendo los compromisos con los siete grupos de interés que nosotros tenemos hemos desarrollado alguna presencia internacional pero todavía es baja realmente es solamente de un 5% lo que tenemos básicamente en el Golfo de México Estados Unidos en Brasil y algo en Perú seguimos en la parte de refinación en la parte de transporte pero por ejemplo recientemente ya se hizo un cambio en el modelo de transporte y es hemos creado una nueva empresa que se llama Zenit en donde se están juntando todos los activos que se tienen en la parte de transporte por parte de Ecopetrol como nuestras participaciones que teníamos en compañías de transporte entonces eso sigue siendo parte ¿por qué? porque había mucha presión respecto a que si Ecopetrol se va a quedar con toda la capacidad de los productos que si Ecopetrol si es transparente que si hay reglas claras entonces también digamos hubo la señal en el sentido de que sigamos sigamos en el camino y hoy pues hay una compañía que si bien es cierto es nuestra pero es una administración diferente digamos que está haciendo todo lo que es la gestión del transporte fundamentalmente muy bien y aquí digamos unas estadísticas que de pronto vamos a compartir y es digamos aquí es un poco la pregunta ¿y el Estado qué logra? básicamente digamos esta es una información que ha preparado el Ministro y fundamentalmente lo que el Ministro busca digamos con este mensaje que aparece acá es decir mire respecto a lo que son los aportes de la contribución por ejemplo de un caso como Ecopetrol respecto al PIB si ustedes observan en el 2002 era el 1.8% y hoy es el 6.5% fundamentalmente esas barras que dicen dicen las regalías y claramente en los últimos años el aporte de regalías pues ha sido muy significativo por parte nuestra y de otras empresas la barra azul son los dividendos o sea prácticamente no hay compañía petrolera que haga una distribución de dividendos como Ecopetrol la guía es distribuir como mínimo el 70% de la utilidad neta hay años en que hemos distribuido el 80% de la utilidad neta entonces ellos el Ministro como cualquier inversionista él sabe que hay que garantizarle ni él se sienta como a negociar con nosotros ni mucho menos no hay unas reglas claras y él está esperando y él dice un inversionista de Ecopetrol espera esto yo espero esto igual nosotros pagamos impuestos como decimos en Colombia como cualquier cristiano exactamente lo mismo que nos aplica a cualquier compañía y también hay algo que son los impuestos indirectos hay una parte muy importante no me voy a referir a ella Germán lo va a contar y es las rondas realmente ha habido un trabajo absolutamente espectacular de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través de estos 10 años para lograr que las compañías vayan a invertir en Colombia ahí hay un súper resumen que les muestro entonces la otra cosa es que en Colombia ya no es solamente Ecopetrol no nosotros somos 60 hay muchas más compañías que están invirtiendo y hoy el país realmente ha logrado hacerse atractivo muy bien entonces otras estadísticas muy rápidas y es en términos de sísmica en términos de sísmica hacíamos unos aproximadamente antes 2 mil 3 mil kilómetros venimos haciendo casi que en forma consistente del orden de unos 18 mil 25 mil kilómetros de sísmica por año parte que se hace a través de las empresas parte hace la agencia y parte hace Ecopetrol en términos de pozos exploratorios que es aquí en ustedes en la derecha la gráfica bien que pasamos de hacer 16 13 14 se están haciendo 130 pozos exploratorios Ecopetrol ¿cuántos hace de ese? 15, 20 el resto lo hacen otras compañías el ministro muchas veces nos puya porque no hacemos más pozos exploratorios ¿de acuerdo? entonces él insiste porque pues él dice en términos de la producción que aparece en la parte baja en la izquierda pasamos de estar sobre 540 mil barriles de crudo y hoy el país está produciendo un millón de barriles de crudo estamos sobre millón 10 y en términos de lo que también ha habido un incremento muy importante en términos de gas lo otro que también es significativo es las reservas prácticamente se han duplicado en los últimos años pasando de esos 1540 como a 3200 siguen cierto modestas claramente la relación de la vida y igualmente algo muy importante digamos que está aquí es cuál es el PIB de hidrocarburos prácticamente como ustedes ven el producto interno bruto se ha doblado pasando de unos 13 mil millones a unos 25 mil con una participación del 5.4 y lo otro es la inversión extranjera se estaban invirtiendo en Colombia alrededor de unos 300 400 millones de dólares el año pasado se invirtieron casi 5 mil 400 millones de dólares millones y tenemos el 30% de lo que es la participación y finalmente digamos que este es como el resumen de lo que tenía el ministro en su presentación que es los ingresos fiscales generados por el sector minero energético en Colombia esto fundamentalmente muestra la foto de los últimos cuatro años entre el 2009 y el 2012 y ven ustedes digamos como se pasa de 11 a 31 mil millones de pesos y pasamos de una participación de 12 a el 25% digamos que estos son ahora hemos avanzado pero lógico nos falta camino por recorrer como ustedes ven todavía hay en la parte de sostenibilidad mucho por hacer para tener una vida media digamos de las reservas mucho más larga igualmente hoy tenemos retos ambientales tenemos retos sociales cada vez hay mayor dificultad en poder realizar las actividades también en la medida en que el sector ha crecido pues ha renacido digamos ese interés de todas las comunidades en donde nosotros estamos desarrollamos la actividad hoy hay una gran presión en términos del recurso ambiental del recurso agua cada vez hay más conciencia por parte de las comunidades y claramente pues está el poder seguir sosteniendo las condiciones para que se pueda seguir dando los volúmenes de inversión para que el sector se siga desarrollando pero más importante que se siga desarrollando en su aporte a la economía hay una cosa interesante y es una de las reformas importantes que implementó el presidente Santos y Germán pues puede comentar porque en ese momento trabajaba con el ministro Echeverry en el ministerio de Hacienda fue la reforma a la distribución de las regalías ya para el uso de las regalías era algo que hace unos años había sido absolutamente impensable porque distribuir ¿qué? si realmente no había un panorama para distribuir en cambio ahora ya se pasó de que esas regalías estuvieran fundamentalmente en los departamentos petroleros a como decía el ministro Echeverry poder repartir la mermelada en toda la tostada y hoy en día pues prácticamente se le está dando distribución de las regalías a todas las regiones del país mediante distintos mecanismos que pueden acceder a recursos para proponer proyectos y para realizar sus proyectos de inversión en las regiones este pues es un camino que nosotros estamos requiriendo hay cosas buenas hay cosas malas si probablemente uno hace énfasis pero detrás de esto pues también hay sufrimientos hay dolores siguen situaciones que están pendientes de resolver siguen presiones hay oposiciones hay dificultades pero estamos avanzando estamos haciendo un camino y esta pues es la experiencia que queríamos básicamente compartir con ustedes si al final ustedes ven no son muchas cosas las que se cambiaron pero ha habido disciplina ha habido un alineamiento ha habido realmente una política clara de los gobiernos para que esto se sostenga y esto se mantenga lo cual pues es absolutamente fundamental y se los decía al principio la historia es mucho más fácil contarla que hacerla realmente detrás de esto hay mucho sufrimiento hay muchos sacrificios y realmente muchos debates políticos también para poder hacer realidad algo como esto entonces no es tan sencillo como aquí aparece y como ven todavía nos falta camino por recorrer muchísimas gracias aplausos 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 chau chau